Tras la reunión realizada en Palacio de Gobierno con los responsables del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses, el Gobierno del Estado y el Comisionado Nacional Ejecutivo en Atención a Víctimas, este último funcionario federal, Sergio Jaime Rochín del Rincón, señaló que se realizará un diagnóstico nacional para saber las condiciones en que elaboran los otros servicios médicos forenses del país con el objetivo de que no ocurra lo sucedido en Jalisco. Habla Sergio Jaime Rochín, Comisionado Nacional en Atención a Víctimas. Evitar que hechos como este que ocurrieron aquí en el estado de Jalisco pudieran darse en otros estados del país. Hicemos nuestra visión también es que estos lamentables, dolorosísimos hechos de revictimización, en el caso de los restos localizados, nos levanta una alerta muy importante de que hechos como lo que sucedió ahora aquí en el estado de Jalisco pueden estar pasando en otros lugares del país. Y por eso también estamos anunciando que a partir de hoy vamos a empezar un diagnóstico. Por su parte, el nuevo titular del Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses, Carlos Daniel Barba Rodríguez, dijo que la prioridad es concluir con la identificación de los cuerpos, además de realizar las cinco pruebas periciales que permitan la inhumación de los más de 400 cadáveres que tiene el resguardo en el instituto. Señal informativa, Henry Saldana.